En la Manzana 246 nos encontramos compañeros en estudio, podemos ver, esta es la imagen insalubre que existe en este sector. Vemos un basural, un contenedor de basura y la comunidad aparentemente, según lo que explican los moradores, no está respetando la cultura de limpieza. Señora, ¿usted es moradora de este sector? Sí. ¿Y un hombre? Yo soy María Ramírez. ¿Qué es lo que está pasando María? Bueno, está pasando lo de siempre, esto ya tiene años y nunca Interagua se preocupa ni viene a solucionar este problema. Aquí los niños se enferman, todas las personas mayores y estamos siempre que no podemos ni caminar, andamos preocupados por esta situación, pero no tenemos oídos de nadie. Porque quiero que, por favor, se preocupen y ayuden para que puedan solucionar este problema. Que está afectando a los moradores y también a los comerciantes. Chicos, los dejamos con estas imágenes, no sé qué opinen ustedes en estudio. David, te estamos escuchando y estamos viendo la inconformidad que están viviendo las imágenes. Primero mira que esto es un basurero, las personas como tienen que estar recogiendo y también no tienen acantarillado el problema. Mira cómo están los niños, hay también el comercio, vemos que se están agarrados panaderías, restaurantes y no es justo que estén en esa situación insalubre. Mira cómo está la basura en las calles y bueno, que las autoridades competentes se hagan cargo porque no es justo que ellos pagan sus servicios básicos y que los reconectores no pasen a la hora. Efectivamente, es un ambiente perjudicial, no solamente para los habitantes, sino también para los comerciantes. Señora, mucha gente realizando todo tipo de diligencias, sin embargo, tienen que encontrarse con este panorama que no es nada favorable. Sí, así es. Y no solo para los que están aquí en el contorno, sino para allá, los malos olores, para todo el cerro porque ahí nosotros recibimos todito esto que está muy... Muy sucio, genera malos olores. Podemos ver que el agua llega de las partes altas, el agua contaminada que podemos ver en este momento. De las partes altas, sí. ¿Y qué decir de la basura que se acumula? Claro, de la basura, imagínese. Este es al día que está esa basura y... ¿Cuál sería el mensaje para las personas que provocan este tipo de insalubridad? Bueno, yo, el mensaje mío sería de que todos colaboremos y nos unamos para poder mantener esto más limpio, especialmente para los niños, para las personas mayores. Y en beneficio de toda la comunidad estaremos conversando con más moradores del sector y sobre todo conductores que también tienen problemas para transitar en esta vía. Nos dejamos con imágenes y continuamos con más en estudio. Buenos días.